Necesitaba irme unos días de Buenos Aires, así que sin pensarlo demasiado, cambié esto por esto. Me vine a Villa Ventana a caminar, a escalar, a respirar y a descansar, pero obviamente nunca solo eso. También conocí gente hermosa, vi unos atardeceres increíbles y me metí por lugares tan extraños como misteriosos. Este es mi viaje a la comarca de Sierras de la Ventana. Todo empezó acá, en Plaza Constitución. Me subí a este tren con vagones nuevos, coche comedor y una excelente atención a bordo. Lo malo es que, como las vías son viejas, tarda 12 horas para hacer algo más de 600 kilómetros. Pero la verdad es que no fue grave. Me dormí casi todo el viaje, me desperté para ver el amanecer y enseguida llegué a Torkins. Cuando vi esta imagen, pensé en qué bueno sería que el tren volviera a andar por todo nuestro hermoso país. De Torkins a Villa Ventana hay 17 kilómetros que los podés hacer en una combi, pero a mí me vino a buscar Adolfo Díaz, un periodista amigo y dueño de la hostería La Península. Adolfo fue un excelente anfitrión, pero tiene un defecto. Todo el tiempo le escapa las fotos. Solo pude grabarlo así, en vertical, cuando él no se daba cuenta. En un momento le quise sacar una foto pensando que no me veía y apenas logré esto. En fin, el punto es que esta fue mi casa durante cuatro días y tanto él como Bea, su esposa, me trataron como un rey. Antes de viajar me había contactado con un grupo de guías de turismo activo de la zona, así que ni bien llegué los quise conocer. Ellos son Jeremías, Lucía, El Ruso y La Colo. Hay algunos más, pero yo estuve con ellos. Lo primero que hicimos fue caminar un sendero que se llama Huella Ancha dentro del Parque Provincial Ernesto Torkins. Esta es una caminata tranquila de un par de horas de duración, pero que te permite ver un poco el escenario, algo de fauna y algunos sitios arqueológicos. En un momento paramos a tomar unos mates con unas galletitas que había preparado Lucía. Las hace con Marcela, que es una planta silvestre que la gente suele usar para el mate, para licores y también para galletitas. Me llamó la atención este lugar y el ruso me explicaba que acá había un asentamiento de antiguos pobladores. Las poblaciones eran una suerte de grupos ampliados, entre 30 y 50 personas, con una dinámica nómade, moviéndose todo el tiempo en función de los recursos por la región pampeana. Manejaban una lengua en común. El paso obligado por el sistema de ventaña tiene que ver sobre todo con el aprovisionamiento del material lítico. Pensemos que en la llanura pampeana la piedra en aquel momento era un elemento muy cotizado, por lo tanto periódicamente llevaba a que esas tribus pasen, se queden un tiempo aprovisionándose y continúen viajes hacia otro lado. A la vuelta, el ruso me llevó hasta la hostería en su Renault 12 y pude ver bien este paisaje encantador, con las sierras a los costados, los valles verdes y ondulados y la ruta que sube, baja y dobla suavemente. Es la 76, que junto con la 72, unen los distintos pueblos de la comarca de Ventana. Torkins, Villa Ventana, Sierra de la Ventana, Saldungaray. En mi segundo día, Jeremías me llevó a un lugar tan extraño como majestuoso, el antiguo Club Hotel de la Ventana. ¿A dónde vamos? Lo recorrimos con Jere, Lucía y Hugo, y Jere me fue contando sobre el lugar. Habla lento y se traba, pero la historia supera el relato. Nos encontramos en las ruinas del Club Hotel de la Ventana, el primer hotel casino de Sudamérica, que se comenzó a construir en 1904, fue inaugurado el 11 del 11 de 1911. Contaba con un casino, el cual, cuando en 1917 se prohíben los juegos de azar, en la presidencia de Hipólito Yrigoyen, es la consecuencia de que en 1920 se cierre como tal, que deje de funcionar como hotel. Duró muy pocos años, tenía una trocha angosta que venía desde la estación de Sierra de la Ventana para traer a los pasajeros y tenía todos los lujos para la época, además de tener canchas de golf, de tenis, piletas, tenía huertos, panadería, todo lo que hacía falta para el hotel y para abastecer a los pasajeros se producía en este lugar. Jere también me contó que en 1943 acá se alojaron 350 marinos de la Alemania nazi, que habían escapado de la guerra y que llegaron a Buenos Aires luego del hundimiento del Graf Spee. Lo que dijimos recién ahí, dice que a veces en las películas aparecen, me cansa el hombro, boludo. Vale, decilo, decilo. Después de la partida de los alemanes, el hotel es la época que sufre de mayor... El plan para la tarde era radicalmente opuesto, escalar. Hacía varios años que no iba a una pared, así que le pedí a Jere que hiciéramos algo tranquilo, pero me parece que era demasiado tranquilo. Igual valió la pena para tirar un par de pegues y para pasar una linda tarde en la roca. Luego de una caminata corta de 15 minutos llegamos a esta pared escuela donde podemos hacer escalada para toda la familia, sin dificultad, desde el más chico hasta el más grande, puede venir a escalar a esta pared que está a 4 kilómetros de Villa Ventana. Es una actividad muy linda y deportiva. Las vistas son increíbles, tenemos al Cerro Bahía Blanca, vemos no el hueco de la ventana, pero sí vemos la formación del Cerro de la Ventana, un cañadón con piletones y, bueno, la puesta del sol es increíble de este punto. Esa tarde también vino Hugo, que además de buen humor, le aportó música al momento. Antes de irnos, y tal y como había dicho Jere, vimos un atardecer hermoso con la luna en cuarto creciente recién salida. Al día siguiente me pasaron a buscar temprano a la mañana y desde Villa Ventana fuimos hasta Sierra de la Ventana. Nos metimos por unos caminos rurales hasta llegar a la reserva natural Sierras Grandes, un área protegida que fue creada hace pocos meses. Cuando llegamos al Centro de Interpretación, preparamos las mochilas y salimos. Una de las cosas que más me gustan es caminar la montaña y toda esta zona, conocida como Sistema de Ventana, es ideal para eso. Miren este escenario, se le dice Hiking a una caminata en la que vas y volvés en el día. Si pasás una noche o más en la montaña, se le dice Trekking. Lo que hicimos nosotros fue un Hiking siguiendo el cauce del Arroyo San Bernardo. Es muy entretenido porque todo el tiempo estás cruzando de un lado a otro buscando cuál es el mejor camino. La Colo me contaba que el clima en la región es semiárido y que llueven entre 700 y 900 milímetros anuales. Hace un tiempo atrás, el que regulaba el agua aquí era el pastizal pampeano, pero como ya casi no queda pastizal, el agua se escurre con facilidad. Por eso, en la actualidad, la zona sufre tantas sequías. Caminamos unas tres horas y llegamos hasta un lugar que nos gustó para preparar el almuerzo. ¿Dónde estamos, Colo? Estamos en la Reserva Natural Sierras Grandes. Es una reserva mixta con objetivos más que nada orientados a lo que es la educación y la botánica porque se encontraron especies de plantas únicas acá en este espacio natural. Decimos mixta porque es un acuerdo hecho entre un estanciero y el Estado con el fin de conservar un ambiente que es maravilloso porque podemos tener llegada a lugares que en otros momentos realmente no teníamos. Acá están las nacientes de distintos ríos y arroyos que abrazan Sierra de la Ventana, Saldo Ungaray. Después de descansar un rato, seguimos caminando. Queríamos llegar hasta un punto que se llama Mirador de las Paredes Rosas. En esta parte, el hike se pone un poco más trabado y empinado. El último repecho termina sobre un mirador hacia las paredes rosas y ahí nos quedamos un buen rato simplemente contemplando. Llegamos a Paredes Rosas al final, allá están enfrente, con el techito de Cianjere. Después el cañadón sigue para el otro lado, pero bueno, hasta acá llegamos nosotros el día de hoy. ¿Ruso vos conocías? No, no conocía el lugar. No, no. Había escuchado de él muchísimas veces, pero nunca había tenido la oportunidad de visitarlo. ¿Y qué onda? Está impresionante, ¿no? Está buenísimo, creo. Sí, la verdad que parece uno de los lugares más lindos de la comarca. Está buenísimo. A la vuelta, nos sentamos en una galería del Centro de Interpretación, que está al comienzo de la senda, justo donde habíamos arrancado a la mañana. Calentamos agua y nos tomamos unos mates para cerrar el día. Para mí, eran las últimas horas antes de volver. Desde la combi que me llevaba a la estación de Torkins, me despedí de este paisaje tan hipnótico para mí. La pampa húmeda con las sierras de fondo. Llegué temprano a la estación y le saqué unas fotos a unos perros que jugaban a él. Y lo último que grabé fue esto. Llegué temprano a la estación de Torkins. 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 Bueno, para mí, los otros dos pasos tienen opciones de Torkins.